En particular este fue revisado por la Escuela de Psicología que se llama Inequidad y Psicología, cuando algunos son más iguales que otros. Este ciclo tiene un objetivo a honrar en el concepto de ecología humana, planteado por el papo francífico en la encíclica La Rato Si sobre el Trinidad de la Casa Moderna, donde refiere la importancia de comprender la ecología no solo como un comportamiento, sino como una relación tanto de la naturaleza como de la persona, para un desarrollo sostenible en el que se llama la Iglesia. También este fue lo que prepara el camino para el tercer congreso social, que se va a realizar el cuadro de siglo de octubre en la Cámara Central. Y tenemos los maripeles que va a introducir a las escuelas. Y no, gracias. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí. El tema que nos convocan hoy es la clara de aspecto y la psicología y cómo podemos aportar desde lo que semen los docentes, qué es lo que hacen, en sus propias áreas de integración, en entender cuáles son las consecuencias en nuestro entorno, en las inequidades que existen en el país, en el mundo. Queremos que sea la presentación de tres, para que podamos conversar. Y les queremos presentar a quienes van a hablar al día. La primera profesora va a ser Kathleen Strasser, académica de nuestra escuela, psicólogo y doctora en psicología y educación de la Universidad de Michelin. El segundo, el segundo que va a presentar es Alex Penn, académico también de nuestra escuela, psicólogo clínico y investigador, doctor de psicología clínica de Columbia University. Y Héctor Carvacho, académico de la escuela de psicología, psicólogo y doctor de psicología de Bielfeld University. Y finalmente, con un estudiante que se supone que está en camino, teniendo que estar hablando, que también es psicólogo y presidente institutivo de Andrés de Sucha. Así que, muchas gracias por estar acá. Y a favor, por favor. Gracias. Voy a conmigiar un 10 minutos. Uy, voy a meter el pronométrico. Pero yo creo que voy a mover el payaso. Me escuchan, ¿no? Sí, sí. Bueno, me gusta hablar de volver así. Bueno, le agradezco a Marisa, por haber organizado este... ¿Qué? ¿Cómo? No sé. Y por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Yo hace años trabajo estudiando el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje de los niños en contextos de aula, principalmente en contextos de aula preescolar y principalmente en contextos vulnerables. Así que, hoy día, lo que quisiera es contarle algunas reflexiones y cosas que hemos encontrado trabajando en esto en Chile y algunas reflexiones sobre el tema de inequidad y desarrollo infantil. Y yo creo que lo primero que uno tiene que entender cuando hablas de diferencias en el entorno y desarrollo infantil es que hay diferencias y diferencias. El ser humano, como todos los organismos, tiene ciertas expectativas del entorno cuando nace. Nuestro organismo trae expectativas de lo que va a encontrar. Y esas expectativas básicas son las que necesita el organismo para poder desarrollarse dentro de un rango nuevo. Para nosotros, yo diría, bueno, muchas personas las pueden ordenar de otra manera, pero para el ser humano, estas tres cosas son mínimas, son básicas. El organismo, el cerebro, el individuo, espera que va a estar con otras personas. Segundo, espera que va a estar en un ambiente seguro, que las otras personas le van a proporcionar cierta seguridad emocional y psicológica. Y tercero, que va a tener una oportunidad razonable de interactuar con los objetos y con las personas. Estas tres cosas son básicas para un individuo, un ser humano que se está desarrollando. Cuando estas cosas no están, cuando hay entramiento, cuando hay estrés y cuando hay deprivación, de estimulación, las consecuencias de los niños son grandes. Después que tú tienes esas cosas, igual hay diferencia. O sea, de ahí para arriba, igual las inequidades, y hay inequidades que son importantes, sobre todo en el mundo de los que las personas, los niños, necesitan mucho más que lo básico para tener éxito en la escuela y tener un trabajo satisfactorio y tener buenas relaciones interpersonales. Pero yo creo que lo primero que hay que decir es que esto es nuestra primera prioridad, porque estas inequidades generan generan confuerdos gravísimos y consecuencias gravísimas en el desarrollo. Sin embargo, voy a hablar de las dos. Entonces, hoy día lo que quiero es contarles un poco datos nuestros, pero también reflexiones. ¿Qué cosas importantes sabemos sobre las diferencias en los entornos en los que se desarrollan los individuos y cómo eso influye en sus capacidades y su personalidad? Y me voy a enfocar en cuatro cosas que a mí me parecen interesantes. Yo creo que lo que me parece interesante de estas cuatro cosas es que a lo mejor nos van a permitir interpretar un poco algunas frases que se escuchan mucho en los medios, como que los tres primeros años, los dos primeros años de vida, los primeros años de vida son los más importantes, invertir un dólar en educación. Estamos todo el tiempo escuchando eso y a lo mejor hay que darle un poco más de profundidad y entender qué quiere decir. Entonces, esas son las cuatro cosas que voy a discutir. La primera es el ambiente, el entorno. ¿Qué significa la intervención temprana cuando tú tienes un entorno estable? ¿Qué quiere decir eso? Muchas intervenciones tempranas, tipo Head Start, por ejemplo, educación preescolar de calidad, o tipo Perry, que llevan a los niños a una institución y los tienen cinco días a la semana, ocho horas al día, cinco días a la semana, cincuenta semanas al año, encuentran efectos de corto plazo, a veces de mediano plazo, pero lo más común es que no haya efectos de largo plazo. Perry y abecedarios son ejemplos de los años 60 y tienen razones particulares porque esos efectos han sido tan de largo plazo porque estaban comparando con nada, en el fondo, con condiciones muy extremas. Pero muchas de estas intervenciones y efectos desaparecen. Lo que yo les quiero ayudarlos a reflexionar en esto es que no es que el individuo perdió el efecto que tenía, tú le causas un efecto al individuo y ese efecto se pierde, sino que ese individuo después vuelve al mismo entorno donde estaba y ese entorno sigue siendo igual. Entonces, lo que muchas veces se perciben en estas intervenciones tempranas como vacunas es que se quedan en la persona. Yo le voy a dar a este niño esta vacuna y este niño va a ser incólume a las influencias del entorno que pueda tener. Y eso no es así. Las intervenciones que más funcionan, por ejemplo aquí, esto es un esquema, pero estos son estudios longitudinales de intervenciones tempranas. Y si ustedes se fijan, obviamente, como obvio, que cuando tú das la intervención temprana y la educación va y después el niño se inserta en una escuela de calidad, el efecto es mayor. Uno diría, bueno, es aditivo. Pero no es aditivo porque fíjense que y estos son resultados, como digo, enfílicos, aunque estén muy bonitos, ¿no? En el azulito, la educación básica de calidad por sí sola no tiene ese efecto. Es lo mismo que no hacer nada. Entonces, no se trata de que más es más. Intervención temprana y después insertarse en un ambiente educativo de calidad es la combinación que nosotros queremos buscar. Entonces, ¿qué significa eso? Que si concedimos la intervención temprana como una vacuna que se queda en el individuo y no hacemos una intervención en el entorno, estamos perjudicando en la efectividad de nuestras intervenciones. O sea, las intervenciones más eficaces son las que cambian tanto, las que actúan directamente con el niño, pero también en el entorno. Porque tú vas a devolver después al niño al mismo entorno vulnerable y ese entorno va a seguir al entorno sobre ese niño diez años más. Entonces, ese es un poco el primer tema es la estabilidad del ambiente y la importancia que tiene eso y que no podemos considerar las intervenciones tempranas como vacuna. El segundo punto que me gustaría comentar es el de cascada del desarrollo. En psicología del desarrollo existe este concepto de cascada que en el fondo se refiere a que una diferencia inicial pequeña en una persona o en un entorno puede causar diferencias mucho más grandes a futuro y en otros dominios. Un efecto clásico de esto en educación tenemos el efecto Mateo en otras áreas del desarrollo se llaman de otra manera que se refiere a que no se refiere al Mateo que estudia mucho sino una cita de la Biblia pero los que tienen se les dará y los que no tienen ¿no? Y nosotros hemos observado esto en Chile en nuestros estudios con niños de educación preescolar aquí en la Florida en el sector vulnerable que los niños que entran a una intervención con más vocabulario aprenden palabras mucho más rápido ¿no? Y eso tiene que ver bueno, tiene que ver con muchas cosas pero de otras cosas porque para tú poder inferir incidentalmente el significado una palabra cuando estás escuchando un cuento o viendo una película necesitas contexto y si no conoces las diez palabras que están alrededor de la otra palabra no tienen contexto para inferir entonces aquí se produce que las brechas se van a ganar y esto es tremendamente común en el desarrollo niño inhibido no quiere estar con otras personas desarrolla menos habilidades sociales se siente más ansioso en situaciones sociales más inhibición y eso puede afectarle en otras áreas de su desarrollo entonces esto resalta la importancia de que la intensidad de las intervenciones depende también del nivel de entrada de los individuos y que esas personas que parten más abajo ¿verdad? este es el nivel con el que entró cada niño necesitan generalmente intervenciones más intensivas y dejado sin hacer nada las brechas se tienden a ganar estas son áreas donde ya se han observado estos efectos en casi todas las áreas del desarrollo y después quiero hablar de este tema que nosotros yo trabajo en el he trabajado en la autorización familiar y en el tema de poner a los niños al libro desde chiquitito en la crianza hay cosas importantes que son muy naturales no voy a decir si están codificadas genéticamente o no pero por ejemplo si usted le pone una guaguita adelante y la guaguita dice va mucha gente va a repetir lo que dijo la guaguita le va a imitar esa imita nadie te enseña y te dice cuando la guaguita te diga va imítala es muy espontáneo hay otras cosas que también son espontáneas ¿no? podría ser que están codificadas genéticamente pero hay y esas cosas son importantes y son afectadas únicamente cuando cuando realmente se interrumpe el entorno normal del desarrollo cuando hay hombres cuando hay trastorno de la salud mental pero hay otras cosas que son tremendamente importantes y que son fuentes de inequidad enorme hoy en día en el desarrollo cognitivo y social de nuestros hijos y que no son nada de naturales en el nicho evolutivo del ser humano no tenía ninguna importancia que el cuento de los niños en la casa obviamente sin embargo hoy en día es una de las fuentes de inequidad más grandes de la exposición al libro porque está muy asociado a patrones culturales a educación de las familias a factores socioeconómicos y tiene un tremendo impacto en el lenguaje un niño que nunca le han leído y entra al primero básico es tremendamente distinto en términos de su potencial para aprender a leer que uno que le han estado leyendo en su casa esto también nosotros lo hemos observado en nuestros estudios que la cantidad de libros que reconoce un niño por ejemplo es el mejor predictor de su comprensión lectora en primer y segundo básico longitudinalmente se puede controlar por un montón de cosas y no hay ninguna razón para esperar que una familia espontáneamente va a exponer a los niños a libros eso no es natural sin embargo hoy en día vamos a tener que saber transmitir esos patrones culturales a todas las familias porque como digo son tremendas fuentes de inequidad así que esa es mi otra reflexión que hay cosas que son naturales y que no y quiero terminar con una cosa muy psicológica no sé si son todos psicólogos aquí pero los que no son bueno los psicólogos siempre decimos que en verdad el estímulo no es tan importante como el significado que tiene ese estímulo y nosotros estamos ahora haciendo un estudio sobre autoconcepto matemático y con niños de kinder niños y niñas de kinder de nivel socioeconómico bajo y alto y en verdad es muy impactante ver como a esa edad ya los niños y las niñas tienen una relación diferente con la matemática y con una creencia distinta de cuál es su relación cuál es el rol de la matemática en su vida nosotros podemos observar que las niñas por ejemplo del universo económico bajo están en tremendo riesgo y lo que quiero plantear aquí en nuestro cierro es que la estimulación es importante proveer oportunidades de aprendizaje pero si tú tienes una niña y un niño y ellos piensan que la matemática tiene un rol diferente en su vida les pueden dar las mismas oportunidades de aprendizaje y la eficacia de eso va a variar porque ellos van a enfrentar esa tarea de ustedes entonces pensemos un poco en qué es lo que piensan los niños de colegios municipales sobre si la sociedad espera o no espera que ellos lleguen a la universidad qué es lo que piensan las niñas sobre si la sociedad espera o no espera que ellas hagan una carrera en ciencia porque la estimulación es importante y yo eso es lo que estudio pero en verdad como dije el significado también me pasé pero igual no tanto muchas gracias muchas gracias por la invitación yo voy a hablar un poco de psicoterapia que es lo que nosotros estudiamos nosotros en general estudiamos procesos de cambio de psicoterapia cómo los pacientes cambian cómo la psicoterapia funciona de forma distinta para estos tipos de pacientes y uno de los temas que estamos estudiando porque me interesa es la relación entre salud mental y felicidad que es una relación que no es tan obvia ¿cuál es la relación de psicoterapia y felicidad? me voy a decir bueno tenemos muchos datos de epidemiología o de socioepidemiología que han aportado para entender que efectivamente los sectores más vulnerables tienen mucho más carga de psicopatología hay más detención hay más tumultividad son intenciones más complejas hay más concentración de factores de riesgo para enfermedad mental hay menos acceso al tratamiento esa es una idea que está bastante establecida en la epidemiología tanto así que cuando yo estaba en mi lectura que estábamos trabajando en otras tesis teníamos el problema que era como algo en tu tesis déjame agregar encontraste que el nivel socioeconómico tenía efectos en tu variable interno porque efectivamente tiene relación es una variable muy poderosa que se relaciona con muchas cosas el desarrollo también con concentración y con complejidad pero dando un paso más allá sabemos menos de cómo por ejemplo el nivel socioeconómico participa en la psicoterapia en el proceso de cambio cómo los pacientes se benefician de los tratamientos cómo atraviesan esos tratamientos y también entre la relación entre felicidad y salud mental nosotros estamos tratando de entender entre otras cosas estos tres temas salud mental caída sintomática déficit en funcionamiento síntomas depresión en ansiedad en ansiedad felicidad que lo estamos diciendo voy a hablar un poquito de eso como satisfacción con la vida y psicoterapia o sea que hay distintos modelos que uno puede poner a prueba por ejemplo puede ser que la psicoterapia tenga un efecto en la salud mental la mejor y también tiene un efecto en la felicidad o sea la psicoterapia es estupenda sirve para la salud mental sirve para la mejor en la felicidad uno puede ir a psicoterapia si está definido y uno puede ir a psicoterapia si es más o menos infeliz o no tiene tanta satisfacción pero también podría ser por ejemplo que la psicoterapia y que salud mental y felicidad se relacionen entre ellas mientras más salud mental tenga yo más feliz soy y mientras menos feliz sea peor salud mental tengo esto podría ser una relación por ejemplo una correlación negativa más felicidad o positiva mientras más felicidad más y menos salud mental mientras mejor felicidad menor salud mental también podría ser que la psicoterapia no tiene un efecto en los dos pero que las dos no se relacen entre sí pero podría ser que la felicidad que los cambios de salud mental no tengan ningún efecto en la felicidad van por ir a terapia porque tiene una depresión o porque tiene un ataque pánico y van a psicoterapia se trata al final de la psicoterapia que ya no tiene un ataque pánico ya tiene niveles de depresión comparables a la población normal pero su felicidad no cambia es igual de feliz que cualquier también podría ser y esto se hace más interesante que la psicoterapia primero tiene un efecto en salud mental por ejemplo en mejorar los síntomas y eso a su vez después tiene un efecto en la felicidad porque cuando uno tiene mejor salud mental producto de la psicoterapia uno puede ser más feliz puede solucionar más problemas en la vida puede avanzar en el trabajo puede mantener mejores relaciones con otras personas y eso finalmente pero no hay un efecto directo de la psicoterapia de la felicidad sino que el efecto de la psicoterapia en la felicidad pasa por un efecto de la salud mental también podría ser que la psicoterapia solo tiene un efecto acá y nada hay una idea de Freud que siempre es interesante porque tenía muy buenas ideas y siempre es chulo cuando uno tiene la oportunidad de ponerla a prueba empíricamente que no sean solamente ideas teóricas que uno las acepta como ideológicamente sino que efectivamente uno usa Freud como una fuente infinita de hipótesis que hay que contrastar empíricamente y ahora les voy a leer esta cita repetidas veces he tenido que escuchar de mi enfermo tras prometer yo curación o libido mediante una cura catástica en general le digo a mi que nunca prometa a alguien cura pero que hable que probablemente hay una probabilidad que yo le doy a él esta objeción usted mismo lo dice es probable que mi sufrimiento se entrara en las condiciones y peripecias de mi vida usted nada puede cambiar en ellas entonces ¿de qué modo puede socorrerme? a ello he podido responder no dudo que al destino le resultaría por fuerza más fácil que a mí librarlo de su pobre ser y esta es la clase esta es la parte clásica de la cita pero usted se convencerá de que es grande la ganancia si conseguimos mudar su inserio histérica o neurótica en infortunio ordinario ¿sí? que tiene que ir con esta idea de malestar en la cultura que ya por estar en la cultura todos tenemos este malestar pero uno sufre más sobre eso en exceso de eso cuando uno tiene algún tipo de neurosis de presión entonces Freud decía yo no puedo tocar el infortunio ordinario no puedo por ejemplo la acercación con la vía pero yo sí le puedo prometer una de las optimistas que hoy en día era Freud sí le puedo prometer que yo puedo mejorarlo o curarlo de su neurosis entonces eso es un marco bien interesante para pensar ¿no es cierto? o sea que la psicoterapia no necesariamente va a llegar acá pero sí puede llegar acá y que con eso ya podría ser suficiente pero nosotros nos interesa probar eso en día entonces tenemos un estudio de psicoterapia donde tenemos 547 pacientes que recibieron psicoterapia en la química salud mental en Providencia son unos indicadores cuando hay un año el promedio más de la mitad son mujeres pero es típico bastante de las nuestras de psicoterapia en China ingreso el ingreso la mediana era 730 mil pesos y el rango era entre 2,92 que es suelto mínimo más o menos un poco más y 2,340 totalmente una clínica en Providencia pero hay un rango interesante y el promedio de felicidad de nuestra muestra es 5,5 en un puntaje cada uno al día y el promedio de enfermedad mental era 60 que es que es claramente la población clínica es una clínica privada pero que viene de la gente es que sea otro felicidad como la medimos es un questionario que se llama sentimos en la vida usamos este item de acá que es considerando todas las cosas cuán satisfecho está usted con su vida en este momento por favor en esta tarjeta marca uno significa que usted está completamente satisfecho y que significa completamente satisfecho es una forma de medir felicidad siempre tenemos el problema de investigación que cuando operacionalizamos una variable se pierde mucho es la felicidad aparte no es un aspecto de la felicidad y esto se ha utilizado en varios estudios internacionales incluso en la CACER la CACER por ejemplo en el 2011 puso otra pregunta y los chilenos en general mayores de 15 pero estaban 7.2 de uno al día ese es nuestro nivel de satisfacción con el DALLE nuestra muestra como pueden ver entonces está más baja son pacientes que no son menos sorprendentes sobre todo y esto ya es interesante respecto a la relación con depresión porque tiene unos países con más alta prevalencia de depresión 16% pero somos bastante felices entonces uno ya puede que existe cierta independencia entre depresión y felicidad y depresión bien nosotros lo que queremos ver entonces es si el ingreso tiene efectos en la psicoterapia si tiene efectos en el efecto que tiene la psicoterapia y salud mental si ganar más o menos dinero tiene efectos en la relación entre su mental y felicidad y si ganar más o menos dinero tiene efecto en la relación directa entre la psicoterapia y la física la ingresos lo que dimos hoy hicimos una variable categórica que básicamente dividimos el ingreso de cada hogar por el número de personas del hogar y dijimos esto es más o menos arbitrario pero la persona no hace sentido que si el número si el resultado de dividir el ingreso por el número de personas en la casa es menos que un solo mínimo por personas es una familia de bajo y si el cliente es más de un sueldo mínimo por persona por miembro del hogar es una familia no de arte ahí dice high income entre comillas pero es de mejor inicio esto es uno de los primeros amigos que muestran en relación a los que ganan más de un sueldo mínimo por persona o menos esto es lo que pasa con carga asintomática con depresión con ansiedad a todos les va bastante bien todos parten iguales no hay diferencia en el principio los pacientes que llegan a la psicoterapia tienen más o menos la misma carga asintomática independiente de si son de alto ingreso o de bajo ingreso pero al final del entrenamiento ya observamos una diferencia que es significativa que los pacientes de mayor ingreso terminen más abajo o sea menos es mejor esto es un incuestro de carga asintomática mientras más más carga asintomática mientras menos menos de la psicoterapia y los pacientes de ingreso alto terminan muy cercano a la línea de corte de la población normal de su punto y por eso básicamente parten acá arriba y terminan casi mejorándose de su enfermedad de la enfermedad los pacientes de nivel de sociodónico bajo desde nuestra medida parten igual pero terminan más arriba también tienen beneficio de la psicoterapia pero terminan aproximadamente seis puntos más arriba la felicidad es bastante estable no hay cambio en felicidad el tratamiento el tratamiento funciona hay una curva de sentencia de los síntomas pero la felicidad no se toca también tenemos esta tablita que básicamente nos dice que también el ingreso tiene un efecto en la felicidad como parte más ingreso más felicidad al principio también el efecto en el más psicopatología más lento o menos cambio hay en felicidad esta es la parte interesante que les quería mostrar el estudio que hicimos fundamentalmente sobre si los cambios que los pacientes tienen en síntomas sesión a sesión predicen la felicidad sesión a sesión significa que si yo voy a tener una buena sesión y mejoro un poco en esa sesión si acaso en la próxima sesión mi felicidad va a estar un poquito mejor acá y si en la segunda sesión mejoro un poco en mi cara asintomática si en la tercera que la flecha va a la segunda a la tercera sesión entonces son sesiones si en la tercera sesión mi felicidad está un poco mejor esto es lo que pasa con pacientes de nivel sesionómico bajo no hay ninguna relación o sea efectivamente no hay cambio en felicidad pero no solamente no hay cambio en felicidad sino que lo que pasa con la carga asintomática no tiene ningún efecto en la felicidad más adelante o sea cambio en síntomas no predice cambio en felicidad para la gente más pobre es como que la felicidad está encapsulada está protegida hay una barrera resistente a que los cambios en sintomatología tengan cambio en felicidad está protegida la que sea pero los pacientes de mayor ingreso eso no ocurre los pacientes de mayor ingreso efectivamente la psicoterapia si tiene efecto en felicidad por lo menos en las primeras tres sesiones de seis sesiones nosotros analizamos a las sextas sesiones eso es bien interesante o sea hay un efecto o sea lo que pasa al principio de la psicoterapia en la medida que yo voy mejorándome de mis síntomas sesión a sesión eso va teniendo un efecto en la felicidad también o sea que la gente con mayor recursos parece que no solamente puede beneficiarse en términos de cambio sintomático sino que más encima también puede tener cierto beneficio en la felicidad así como que la felicidad la gente con más recursos tiene mucho más que ver con la salud mental si no fuera por el tema de la depresión o el ataque de pánico yo podría ser feliz porque no tengo otros problemas entonces las conclusiones que nosotros podemos hablar es que en general hay que tener un efecto débil en la felicidad pero pareciera ser que ese efecto también aunque sea débil depende del ingreso en el sentido de los pacientes de menos ingreso no se observan que el cambio de la carga sintomática produzca sesión a sesión cambio de felicidad pero los pacientes de mayor ingreso pareciera ser es que los pacientes más acumulados están más expuestos la felicidad está más expuesta a la salud mental que los pacientes más pobres entonces los pacientes como que se puede tocar es más resistente esto para terminar significa también que uno no puede pensar que las características de salud mental son el vehículo principal para mejorar la felicidad solamente eso funcionaría para los pacientes que tienen mayor ingreso eso es eso gracias a defensa de Kati y Amex yo no les voy a hablar de las consecuencias de la desigualdad sino que yo les voy a hablar de por qué la desigualdad se mantiene o eventualmente puede cambiar eso tiene que ver con que yo soy psicólogo social y entonces me interesa esta cosa que está pasando más allá de la terapia de lo que sucede la desigualdad quiero saber dónde estamos insertos y para eso voy a rescatar un concepto clásico de la sociología de las ciencias sociales que es conciencia de clase que tiene una tradición de la literatura marxista yo dije aquí había algo interesante y se perdió y para partir les quiero contar de la relación entre clase social e ideología la desigualdad que está montada básicamente en un sistema de clases sociales y de igualdad socioeconómica donde algunos tienen más o dos tienen menos etcétera se mantendría la tradición de la sociología clásica en parte por sistemas ideológicos va a decir como creencias que están enralizadas en nuestra psicología que nos llevarían a mantener el orden que está ahí esperando y en un sistema de clases esto se ve como una pirámide donde muy pocos tienen más y están en la cúspide de la pirámide mientras que muchos sostienen esta pirámide pero tienen menos esta idea como ustedes deben saber viene de la necesidad de Marx en 150 años antigua estaba publicada en su libro El Capital ¿cierto? la ideología estaba a la base de mantener una cierta relación de poder entre las clases sociales en particular lo que él decía es que para mantener la base la base de la sociedad se necesita una superestructura esta superestructura corresponde a lo que decimos ideología entre otras cosas la cultura pero básicamente como una forma particular de ideología que se llamaría falsa conciencia falsa conciencia es que no nos damos cuenta de cuál es el lugar que nosotros tenemos en la estructura social tenemos como un mito interiorizado que nuestro rol está ahí es natural es normal está instalado y nos damos cuenta que somos por ejemplo si fuéramos de clase trabajadora que estamos sosteniendo esta base que estamos oprimidos por una pirámide o incluso para dar falsa conciencia de las clases dominantes personas que no se dan cuenta que están ejerciendo un rol de dominación en la estructura social y eso permitiría que la forma en que se organiza la producción en la sociedad se mantenga el truco acá es que hay algo así como una relación inseparable entre cómo se estructura la sociedad y nuestra psicología lo que creemos respecto a la sociedad un poco más tarde hay otro autor que se llama George Lukács que lo tiene que ver con Star Wars y que hay un libro muy bonito que se llama Historia y Conciencia de Clases entonces ahí él dice la solución para romper la conciencia la falsa conciencia es la conciencia de clase vale decir que los individuos desarrollen una nueva forma de pensar que les transparente el lugar que ocupan en la sociedad y la función que están ocupando en la sociedad yo me doy cuenta que pertenezco a la clase obrera me doy cuenta que pertenezco a la clase obrera entonces puedo hacer algo la idea sería que si yo desarrollo conciencia de clase voy a remover la falsa conciencia o mi creencia errónea respecto a donde estoy en la sociedad y a través de eso serviría fundamentalmente la lectura marxista clásica que se movilice la clase trabajadora en contra de la desigualdad entonces esta idea suena súper bien como cuando la gente se dé cuenta que lo están fregando van a ser como ahí está la esperanza pero yo me pregunté como si será ¿verdad? ¿pásala esto? se hace la pregunta como detrás del estudio que les voy a mostrar es ¿es cierto acaso que la conciencia de clase produce cambio en los niveles de inequidad? y para saber si esto efectivamente sucede y se puede tomar los datos que están disponibles a todo el mundo en la encuesta mundial de valores y en esa encuesta con los datos ahí construimos algo que llamamos el índice de conciencia de clase claro esto te lo van a ver con esto CSI que tiene que ver con cómo en una sociedad en este caso son países son los niveles de conciencia que tiene la gente respecto a la clase a la que pertenece ¿cómo calculamos esto? básicamente con una correlación entre el ingreso familiar para decir cuánto dinero hay en mi familia ¿cierto? y la clase social subjetiva vale decir en qué lugar creo yo que estoy en la estructura de las clases sociales se le pregunta a la gente ¿cuál es tu clase social? y se da un listado ¿cierto? clase baja media baja media entonces la persona dice así no yo creo que o sea el caso es chileno yo creo que soy clase media todos dicen que soy clase media con bajo nivel de enciencia de clase versus otros países donde la gente dice yo me doy cuenta que yo estoy entre los pobres de esta ciudad o que estoy entre los ricos etcétera y para saber si efectivamente está entre los ricos o efectivamente está entre los pobres vemos cuánto ganan y lo comparamos con la distribución del ingreso dentro de su país entonces podemos decir esta persona cree que es rica y efectivamente es rica alto nivel de conciencia de clase esta persona cree que es clase media pero en realidad es pobre bajo nivel de conciencia de clase y encontramos un índice a nivel país entonces tenemos el nivel de conciencia de clase en Chile en China en un montón de países bueno y eso es después de controlar por varias variables como sexo, la religión, la eficiencia que sabemos que tienen también un impacto en los ingresos o sea en el fondo uno puede decir como yo soy pobre pero soy pobre porque soy mujer o porque soy viejo que son como factores de riesgo para ser pobre entonces no esto no tiene que ver con otras cosas que explican tu diferencia de ingresos sino que específicamente con tu clase ok como les decía ocupamos la encuesta mundial de valores la encuesta mundial de una encuesta que se hace en muchos países que tiene un cerco de clase también los países más ricos en general contestan más después de los países pobres y se ha medido seis veces y ocupé los datos de la ola 3 y de la ola 6 la ola 3 se hizo entre el 95 y el 98 la ola 6 entre el 2010 y el 2014 ¿por qué? porque la ola 1 y la ola 2 tenían muy poquitos países además yo necesitaba que hubiese un periodo de tiempo suficientemente amplio para que los niveles de desigualdad de un país efectivamente cambien si lo hiciéramos hora tras hora en el año 96 97 al año 99 es muy difícil detectar un cambio en los coeficientes de iniquidad de un país entonces tomé los casos más excesos que los que he vuelto más que eran la ola 3 y la ola 6 y eso me entrega datos de 75 países que digamos es bastante hay un sexo como uno decía hay menos países pobres pero sigue siendo un niño bastante razonable luego ¿cómo medimos inequidad? básicamente ocupando el Gini el coeficiente de Gini que ustedes conocen el coeficiente que indica los cuidados de inequidad de acuerdo a los datos que entregan el campo mundial pero además vamos a ocupar el producto interno ruto que es un indicador de qué tan rico o pobre es un país ¿y por qué pre-capita? si no lo mostramos pre-capita China sería un país rico porque su tamaño de economía es gigantesco y Suiza no sería un país rico si no lo controla pre-capita Suiza es un país rico y China no es un país rico entonces el punto es ¿con cuánta plata por persona hay en cada país? vemos los datos del Banco Mundial entonces ¿qué hicimos? hicimos una análisis cross-lag que para el cuento corto es lo que hizo Alex básicamente para testear la causalidad queríamos saber si es acaso los cambios en la conciencia de clase lo que provoca cambio en la iniquidad o será acaso que después de que cambie la iniquidad cambia la conciencia de las personas que en el fondo los cambios en la iniquidad son los que transforman en la vida de las personas entonces para confirmar esto para ver si efectivamente cambios en la conciencia de clase y la gente se dé cuenta de su clase les pediría hacer algo y transformar a esa sociedad en una sociedad más egalitaria o no es la hipótesis marxista tradicional este es el modelo ¿cierto? acá tenemos el aula 3 el Gini la conciencia de clase que parecería acá el cambio en la desigualdad si esta fecha es significativa significa que los niveles de conciencia de clase en los años 90 afectan los niveles de desigualdad del país 10 años después y eso fue efectivamente lo que encontramos acá ustedes pueden ver el incluyente no de esto pero está ahí y no al revés es decir los cambios en el incluyente los niveles de desigualdad al principio no aceptan los niveles de conciencia en clase lo que está diciendo es parece que la gente se dé cuenta de la clase a la que pertenece en el lugar que tiene la sociedad si impacta los niveles de iniquidad de los países sin embargo esto es interesante en la dirección opuesta que decía la conciencia que hace no disminuye la de la medida la aumenta yo dije esto es extraño está pasando entonces dije ya pero 15 años no sé básicamente tal vez esto dependa de qué tan rico es un país tal vez que nos demos cuenta y esto voy a hacer la avenida hace 15 años me acuerdo de una clase nos dijo como hay que afectar las condiciones materiales primero y eso cambia así que no se supone tener que ver con los niveles de riqueza de los países entonces aquí hicimos una análisis de moderación separamos los países ricos de los países pobres para ver si esto era igual y lo que encontramos es que no el patrón que observamos anteriormente que básicamente aquí está el cohesión de conciencia de clase acá baja acá alta y luego acá separamos acá están los países pobres y acá están los países ricos el patrón que encontramos antes era este que mientras subía la conciencia de clase subía el dinero los países se convertían en países más desiguales bueno eso pasa solo en los países ricos en los países pobres lo que pasa es todo lo contrario efectivamente el campo del conciencia de clase permite disminuir la inequidad ahora ¿de qué países estamos hablando? por ejemplo países ricos con alta inequidad serían cosas como Estados Unidos países ricos con baja inequidad o bueno Chile también podría caer en la misma categoría que Estados Unidos países ricos con alta inequidad ¿cierto? bueno, sí países ricos con baja inequidad serían entre los países nórdicos Australia etc países pobres con alta inequidad son a ver los países latinoamericanos ¿cierto? como Guatemala o Guía etc países pobres con menor inequidad como Zambia Bulgaria bueno pero aquí lo que estamos encontrando es que parece ser que entre los países pobres efectivamente importa desarrollar conciencia de clase para promover un cambio que las personas se den cuenta que están en una estructura altamente desigual les permite avanzar hacia no se le llama hereditaria mientras que en los países ricos en algún punto se puso en un dal en que el efecto es incluso fundamental o aumenta la inequidad así que nos fijamos más entonces para concluir existe una conciencia o sea una relación efectivamente entre conciencia de clase e inequidad y tal de adicción es efectivamente de conciencia de clase a inequidad sin embargo no es la adicción esperada como por las teorías más chicas clásicas porque la conciencia de clase aumenta el timid particularmente en los países ricos si vamos a los países pobres ocurre lo contrario la conciencia de clase permitiría a los países pobres llegar a niveles más bajos de inequidad muchas gracias gracias aplausos muchas gracias por estar no me equivoqué ahora sin perdón algo pasó se me ocurrió con el cambio ahora ya me acuerdo a vos que tenía el niño tranquilo después voy a llegar anticipado y no es fácil disculpe también lo que pusieron antes no lo he escuchado yo trajo una reflexión a partir quizás de la política pública del quehacer no meditando en el estudio de la investigación reciente y bueno esos son los temas que yo he visto como psicólogo en el territorio algunos de ustedes me han escuchado esta casa común de la cual se habla y fui citando algunos pasajes de este documento tan controversial del Papa que ha generado tanta atención en las instituciones especialmente en Estados Unidos y en algunas partes de Europa también esta casa común identifiqué cinco dimensiones que la tienen fuertemente tensionada una de ellas es la ruptura de los vínculos el aislamiento donde hay harta literatura respecto que se va acumulando que yo creo que no conviene mucho desarrollarla después también esta privación de libertad que la han llamado algunos economistas que ante la falta de oportunidad tú tienes una partida desigual tan grande que después remontar esa partida desigual es extremadamente complejo y eso es una privación de libertad de hecho dice que la causa de la violación de libertad más grande existe en el mundo cuando escuchaba hablarlo de conciencia de clases pensaba y decía ¿por qué tanta gente se dice de clase media en Chile? yo de clase alta y realmente me mandan correr y me insultan porque yo de clase alta hoy estaba la padre y dije yo que propongo la clase alta y soy parte del 10% más rico digo estudiar en un colegio un puente alto o particular una persona dijo nosotros los de clase media y dije es particular todos pagan el colegio no sé cuántos serán becados acá pero todos somos de clase alta o sea estamos en el discurso y por eso nos significa que no sobre la plata porque se dice clase alta se piensa las 5 familias más ricas de Chile pero no es el resto que tenemos ingresos que estamos en el discurso de Centro de Madrid y pensaba que lo que iba ocurriendo mucho y ahí había que meterse la nueva teoría masista que se produce un desclasamiento también el progreso socialmente se le olvidó donde proviene para los italianos que venían de Capitán Pastel se le olvidó que llegaron miserables que es donde llegan a tener muchos recursos españoles u otras ciencias de los sectores de inmigrantes después de los apellidos esto pasa a pesar y ese apellido cuando uno identifica el pueblo donde vino del país originario es un pueblo miserable pobre y la mayoría migró por pobreza con bajo nivel de escolaridad esa privación de libertad bueno y también lo han leído con los dos filósofos cómo se transforma al final del castigo todo el tema de la segregación y la segmentación esta casa común se ve fuertemente atensionada por ello y ahí las políticas públicas tienen un impacto tremendo en el caso de Chile yo creo que es el caso más paradigmático del mundo podría ser comparado quizás con Inglaterra la segregación pero Inglaterra tiene grandes compensaciones a los barrios segregados Chile tiene muy bajas compensaciones de hecho yo todavía no conozco lo que ya lo dije en una escuela de sociología y con los socios médicos que sí había pero yo no conozco un país de 17 millones de habitantes que tenga un barrio que haya creado un barrio como Bajos de Mena que haya creado una ciudad como Bajos de Mena en el último tiempo no la conozco y recorro hartos países de América Latina y otros países del único recuerdo que he visitado esta gran población que hay en Sevilla que se construyó en un momento similar al de Chile entonces estas 10.000 viviendas 10.000 parece que eran en Sevilla que era tremendo que era un barrio que lo visité cuando ya estaba muy deteriorado y lo están tratando de recuperar pero no conozco entonces cuando tú instalas una ciudad nueva de 130.000 habitantes y esa ciudad está adentro de esta llamada casa común pero al final lo excluye con el daño que provoca casi reparar de hecho alumnos de esta escuela hace muchos años atrás estudiaron cuando las personas eran erradicadas de campamento y eran llevadas a las nuevas villas y en el campamento aparecían dibujos de los niños llevando volantines jugando alrededor de árboles y parques y cuando dibujaban su nueva villa eran puros cables sin volantines y todos cerraron las casas y nada en la calle las cosas que le hacían se han ayudado por ejemplo a cada unito de acá a otras escuelas por todo el tema de la estimación de los prejuicios que ha sido bien estudiado algo ha hecho sale antes con los del mundo de la ciencia media y por supuesto la frustración de la infelicidad Wilkins lo ha estudiado alto con Piquet no se trae otros estudios de esto el libro escrito en torno a esto es bien discutible pero hay investigaciones que lo han demostrado y recientemente salió un estudio bastante bueno que es de paz mundial de tranquilidad en los países Chile no salió tan más rankeado salió del país más tranquilo del continente en el continente más violento del mundo en el continente donde no hay guerra por supuesto lo más violento del mundo en Latinoamérica y el Caribe Chile aparece como el menos el más pacífico pero no me recuerdo en este lugar China no sé qué lugar habrá salido pero insólitamente Portugal aparece en el quinto lugar y el país uno de los países más pobres de Europa aparece metido entre los países donde las personas logran convivir de mejor manera y logran tener una mayor seguridad yo creo que acá no habla de algo bien importante que va más allá del producto interno-bruto ¿no es cierto? que siempre tiende a ser mal percibido porque cuando tú tienes una alta desigualdad no te sirve el promedio lo que dimos en la estadística básica acá en la escuela ¿no es cierto? cuando hay mucha discusión y tienes mucha desigualdad cada vez que dicen que el PIB de Chile el promedio del PIB de Chile es una decisión yo me río porque no es así la mediana la prensa sacó una cierta noticia de cuál era el salario promedio de Chile 505 mil pesos pero uno de los periodistas de la VARIO se fue a la mediana y era la presidenta y lo que puso en la página web fue a la mediana donde estaba la mayor concentración de salario de la persona y no donde se produce esto por ejemplo que sacó la AFP un cierto hábitat de las pensiones de los hombres que lo tiraba a 600 y no tenía que decir no sirve si la discusión no era muy grande donde estaba la mayor concentración de pensiones de Chile y el informe de Obrado se produjo bastante bien lo que nos estaba pasando y el Papa del documento dice al final que esto a partir de estos planteos de cológenos hablan de un planteo social se trata de la persona humana y en muchos de estos ámbitos no hablamos a veces de la persona humana de hecho como nos hemos tocado mucho la pobreza multidimensional al final solucionaba el problema de vivienda pero aumentaba otros problemas yo como varios de varios temas escuchaba a veces los más viejos también como yo pero los más viejos la ausencia nuestra es tremenda acá nosotros no afectamos a esta política entendiendo al ser humano como un ser humano multidimensional lo que estudiamos acá ¿no es cierto? pero nos cuesta mucho afectar este tipo de política y fue lo de la política de vivienda la ausencia nuestra en la construcción de la política de vivienda llegó ¿no es cierto? a una construcción que dañó fuertemente a las personas y a las familias en Chile y que el VIP la trató de tomar como ejemplo y que yo bueno en todas las oportunidades que me tocó lo saboteé fuertemente porque dije que era una aberración lo que se había hecho tratando de solucionar un problema habían generado un problema mucho más grave que era un problema para la familia y para la convivencia de las personas que se tenía a menor escala dentro de los campamentos y que lograban tener mayor relación de hecho una de las personas en el encuentro en la noche ni enfocar con voluntarios y monitores una de las monitoras que venía de estas vías contaba su experiencia y añoraba la vida que lograron llevar en el campamento en el vínculo con los vecinos y la dificultad es que es costumbre para construir eso no se trata de quedarse en el campamento sino de ver cómo lo que tú construyes efectivamente ayuda a las personas a que tengan mayor control sobre su vida y su destino y se puedan vincular con el resto y aquí me colgué de este texto duro del Papa que habla de la cultura de Descartes que habla de esto y al parecer le dio acto a Bauman entonces como casi lo cita no lo cita en el documento pero lo cita cuando habla que habla del residuo humano esta sociedad líquida me acordé como se nombraba la expresión de la situación de calle en Colombia cuando fui la primera vez se le llamaba desechables de lo que me dijo el embajador de Estados Unidos en Haití cuando llegamos la primera vez me dijo este país es inviable en ese momento no había habido 8 millones de habitantes 99 millones y de lo que nos dan los datos el chino que todavía el 40% de las personas considera que la pobreza es fruto de las crujeras son incultos como lo estudió en el antropólogo una discusión fuerte que tuvimos que los macuchos han sido en Panano apostaron nada a la cultura y bueno yo he estudiado algo de eso desde la sociología y bueno en las culturas piramiales la sumisión que tenían los que gobernaban era tremenda y los que controlaban el conocimiento eran 20, 30 5% lo ocurrió en el interior inca lo ocurrió con los mayas lo ocurrió con los aztecas y al final el resto del pueblo sometido y aplastado por el resto y explotado hay creencia de los macuchos que tenían como Soloske que al final el gobierno era la misma atención que tenemos hoy en Chile que carece la manera en que se ha gobernado históricamente este país con un grupo muy fuerte y con muchos vínculos familiares visioso y alcohólico que apareció en la encuesta C y apareció también en la encuesta del NADH internacional de desarrollo humano y aquí también a veces tenemos poca discusión con los alumnos cuando le hice la introducción al curso este año yo de los 1.4 años les decía que cuando se discute por ejemplo de psicología laboral nosotros tenemos que invitar a una antropóloga de la Fundación Sol para que hable de la antropología o sea, hable de lo laboral desde la antropología que también la psicología no podría hablar ¿qué saco yo con generar un buen clima laboral sin injusticia salarial? ¿qué saco yo con generar buena selección laboral si después tengo desigualdades salariales tremendas o tengo maltrato dentro de la estructura laboral o tengo un trato no horizontal no tengo una organización artificial donde respeto la dignidad del otro y los cargos que existen son cargos importantes todo dentro de la función empresarial si las compensaciones terminan siendo dados como las ditas de Pablo ante los logros que se han mantenido y que son parte importante y constitutiva de la empresa me recuerdo cuando Telefónica hace varias años atrás es un taller bien importante de la relación humana nosotros tenemos la oficina al lado Telefónica y hubo hubo un mes de talleres que nosotros lo veíamos en Telefónica porque no había tomado un mírculo con ellos y entonces tomó la decisión Telefónica España o en algún lugar de echar 4.000 personas de la puerta y se había invertido un montón de psicólogos a psicólogos que habían trabajado con la gente de Telefónica para ponerse la camiseta y después echaron y así es impresionante o sea aquí tiene que haber alguna reflexión más profunda desde la psicología laboral que estamos construyendo porque si tú eres prescindible siempre lo que estás haciendo es dependiendo de una pomada o más de que yo ponga la camiseta que no me voy a echar mañana no te importa mucho mi vida ¿no es cierto? hay algo ahí que uno tiene que reflexionar por mayor profundidad y eso yo creo que son cosas ligadas a que rápidamente también los seres humanos podemos convertir en basura y yo digo bueno ¿cómo colaboramos con la reconstrucción de estos vínculos? con la construcción de estos vínculos si entendemos que esos vínculos son tan importantes lo hemos aprendido ¿no es cierto? cuando uno desarrolla a las personas desde la temprana infancia ya bueno quizá la teoría magnífica ¿no es cierto? es la que más aproxima a lo que uno podría decir que tiene algo de lo que nosotros podríamos aportar cuando uno construye una política pública si no la construye a tercera a tercera al estar y solo se centra en el tener bueno lo más probable es que tú vas a terminar causando mucho daño con la política pública tú generaste un ejemplo en educación que es tremendo y que yo me opuse tenazmente y me opuse públicamente tú generaste a finales del siglo XIX los institutos los liceos en cierto notables la comunidad nacional u otros femeninos eso era cuando no tenías recursos para poder tener una buena calidad educacional en todo el ambiente emocional y 100 años después hacen lo mismo genera el liceo bicentenario que es un absurdo un absurdo para la política pública lo que sabe la psicología educacional lo que sabemos todos es que las personas tienen habilidades capacidades diferentes y lo que tienen que hacer es generar un amplio abanico de oportunidades educacionales para que esas personas se desarrollen ojalá en un mundo muy heterogéneo y lo que hiciste nuevamente es decir concentro a los entre comillas buenos cognitivamente en un solo lugar y como respondió el alcalde de la época cuando lo consultó la periodista cuando estaba inaugurando con el ministro de Educación de la época el liceo bicentenario y el maitú dijo el presidente dijo bueno y quien profesor va a estar acá los mejores de la comuna o sea nosotros van a estar los peores era cuando hacíamos voluntariado de la escuela el segundo año de psicología acompañábamos compañeros nuestros de quinto año que estaban trabajando en el hospital psiquiátrico el peral y partíamos a trabajar para allá los días sábados y los funcionarios del ministerio de salud que eran castigados eran castigados al peral o sea donde tu requerías los mejores trabajadores de salud para poder incluir a personas que estaban con serios trastornos mandabas a los peores castigados de los otros hospitales para que pudiesen estar con estas personas que a lo mejor no podían agregar y les aplicaban tanto el hecho bueno muchas políticas públicas no abarcan esas otras dimensiones de la persona no me importa mucho el ser la ser y tal y al final terminan siendo políticas que afectan fuertemente a las personas y terminan las personas reproduciendo lo mismo esa misma como mercantilización ¿no es cierto? ese sustituir del otro y aprovecharse del otro a este grupo apoderado del colegio este particular de cuente acto que me han invitado a discutir sobre la reforma educacional como yo lo apoyé públicamente la ley de inclusión las leyes de inclusión me querían querían agarrarse conmigo y querían discutir tanto el contacto y la florida y bueno al principio discutimos por supuesto y peleamos y al final uno de ellos tratando de reconciliarnos dice el problema no es no es con la ley son los ricos en Chile y hablando de concesión de clase no es cierto ninguna persona sabía que ellos estaban en el 10% más ricos porque en la primera generación de profesionales y esa concesión de clase te lleva a que tú tratas a otros también injustamente como tú fuiste tratado injustamente entonces le hice tres preguntas una ¿cuántos de ellos tenían ayuda doméstica en la casa? la totalidad tenía unas 200 personas que estaban allí ¿cuántos le pagaban más que esa economía a la persona que trabajaba con ellos? 14 personas ¿y cuántas las tenían contratadas? 4 personas y ellos todos estaban contratados todos eran profesionales entonces tenían sus previsiones tenían todo el no considerar la multidimensionalidad de ese ser humano al final te hace replicar que darle el trabajo un favor y que yo puedo estar injustamente tratando a esa persona pero le estoy haciendo un favor le estoy ayudando a que saque adelante a su familia ella me debería agradecer a mí lo que me estoy haciendo por ella y la justicia por cierto es una virtud como decía el preguntado que no luce mucho luce mucho más la generosidad pero genera generosidad sin justicia genera muchísimo malestar social y aquí yo creo en este ámbito tenemos una gran carencia también en la construcción de políticas de la presencia de nosotros yo creo que esto es generador de mucha inequidad en los otros ámbitos de la existencia humana que no están solo vinculados al tener se puede resolver con transferencias materiales pero las transferencias materiales de Brasil no resolvieron el tema de la percepción de injusticia de seguridad no lo resolvieron y la bolsa de familia se va a pique ahora porque no hay plata ni la percepción de inequidad ni injusticia hace ocho años y si eso continúa con mucho tiempo lo más probable es que haya una alta atención social mucho más de la que hemos tenido hasta ahora y la percepción de inequidad en Chile llevó a una fuerte atención social también está ocurriendo ahora con las BP y esto cuesta mucho entre los investigadores y las personas que construyen política que se entienda cómo se va incubando este malestar durante 20 años con notados profesionales hombres y mujeres que tenían doctorado en educación en Inglaterra en Estados Unidos en otros países estuvieron hablando sobre la reforma educacional chilena y no la hicieron o la hicieron tibiamente y como no la hicieron sustancialmente los estudiantes tuvieron que salir a la calle en el 2011 y eso presionó por una reforma como dice se construyó bien o mal mucha gente dice que se construyó la rapía bueno pero no la construyeron antes los que tenía incontrol y no tuvieron el coraje intelectual de hacerla cuando a lo mejor iban a perder su prestigio profesional o iban a tener que jugársela políticamente no se acabaron a buscarla y sabían lo que estaba pasando en la sociedad chilena y teníamos llenos de datos la segmentación la segregación y lo mismo la política votacional de hecho se puede quejar por lo que estaba volviendo en Maipú pero cuando volvió el Peñalolente recibió las compensaciones económicas que la guardó en la fundación vivienda de los vouchers que pagaron los dueños de las inmobiliarias que querían que sacaran el campamento para que no bajaran los valores del suelo de allá y con esos vouchers las personas fueron llevadas a Puente Alto a los campamentos o a las villas segregadas que se construyeron sin lograr comprender el daño que se estaba provocando con eso y que era mucho mejor radicar a las personas en el lugar y que las personas se quedaran donde estaban sus redes educacionales de salud y el acceso a sus redes laborales y ahí nuevamente yo creo que tuvimos poca presencia las personas de nuestra producción para poder influir en esa acentuación de una iniquidad que no está vinculada a tener porque solamente la casa de Puente Alto es mejor que la casa que tenían en el campamento pero las otras dimensiones de esa persona fueron fuertemente afectadas piensen ustedes nomás en los clientes de este lado y los ingresos 70 mil pesos se hace una persona en la zona sur en llegar porque un estado teólogo escribió algo en el mostrador del tema de la evasión porque hay que analizarlo un poquito más porque la cultura toda la diversidad cultural hay que decir que ahí ahora se creó el centro indígena acá tardíamente en la universidad algo que lo hubiera mantenido hace muchísimo tiempo con la autoridad de Muco y no lo hicimos y no nos metimos nosotros ahora por supuesto se está metiendo pero ¿cómo seguimos desvalorizando las culturas originarias? y seguimos sentiendo que son impulsos que son atrasados y en eso la psicología también tiene tanto que hablar y quería terminar con esto algo que me ha venido dando vueltas hace tiempo que no es de mi cosecha lo habla García Roca un sociólogo español doctor en psicología mayor ya más viejito y que habla de cómo los profesionales tenemos que abajarnos o no rebajarnos para poder trabajar en los lugares donde hay mayor excursión donde las identidades son más fuertes y si no nos abajamos es muy difícil poder transformar nuestra mirada las relaciones que establecemos y las prácticas que llevamos allí y ahí encontré un texto de la carta del papa que habla sobre eso gracias aplausos 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 venido y subí en la pega de resumir un poco la idea de este de este encuentro es mostrar que desde la academia estamos haciendo creando conocimiento que se puede aplicar en los más necesitados los más vulnerables para mejorar nuestra casa común y tenemos muchos retos y lo que yo digo a mis alumnos siempre es que ojalá que lo vean los conceptos psicológicos a los psicólogos haciendo política con las padas en el barro en las poblaciones en los colectos ocupando lo que sabemos porque si ocupamos lo que sabemos vamos a poder mejorar el estado de las personas que están a nuestro alrededor así que ahora lo que queremos es conversar y acá hay cuatro muy interesantes panelistas ojalá les puedan hacer sus preguntas ¿hay una pregunta? Marcia pregunta y comentario como profesora también de la escuela lo primero felicitar a María y escuchar a los colegas hablar de esto no es algo que se hable no lo hablamos a veces mucho en la sala de la bolsa los profesores cuando comentábamos otras cosas pero Benito yo creo que parte de las cosas que yo pensaba mientras estoy acá que igual con esto me hicieron en otro sentido que tienen que ver con cómo hacemos con lo que sabemos la psicología también se replica lo que dice Benito en los índices que también son sujetos trabajadores que a veces nos exigen equilibrio y eso no hacemos lo sabemos hacer bien pero creo que el desafío y el llamado importante es desde las salas de clases también hacer una reflexión con nuestros estudiantes pero primero creo que tenemos que hacerlo nosotros como investigadores y profesores que es lo que estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo yo en las clases de métodos es lo que me toca también trabajo en temas de traumas de los ojos siempre pienso en la ciencia como que además de aumentar el conocimiento respecto a ciertos temas que es la relevancia científica y con las grandes declaraciones del principio tendría o debería y a mí me gustaría mucho que tuviera relevancia social o jugando con lo que tan marxista en este club existe tener relevancia y conciencia social de lo que estamos haciendo la conciencia es un concepto psicológico muy desarrollado por nuestro medio y me parece que claro lo que Katy también nos presenta respecto a situaciones que ocurren en la vida cotidiana de los que somos padres o los que somos madres o los que somos chiquitos también es algo como avanzar entonces nada simplemente quería comentar que podría ser la pregunta pero si se la aconse después pero que tenemos que hacer algo y dejar como despabilarnos también un poco como en el llamado que hace Benito hemos dejado de repasar demasiado yo creo que hay que agregar también una variante para mirar esto también los psicólogos hemos aprendido de la historia que tenía este país también en ese sentido ciertos momentos históricos han hecho que estemos más despabilados menos despabilados más conscientes muy conscientes oprimidos entonces también creo que estamos en un momento interesante que es mirarlo y tenemos que abrir los ojos y mover las manos para hacer ciertas cosas entonces da mucho gusto escuchar colegas como ustedes que están bueno tú eres un paradigma en eso pero los colegas que investigan y que también saben sobre tantos temas creo que tenemos que hacer algo hemos dejado pasar demasiado tiempo para no ir a influir con lo que sabemos y molestar a los que sí puedan hacer cosas para hacer algo con esta casa común y por en la sala de clases en los almuerzos en estos eventos como hay que movernos como que siento como sí cuando siempre vi la invitación de este seminario de la Marisa como se lo dije ahí que está como por ahí puede ir la micro en nuestras salas de clases en estas cosas así ¿no? yo siempre digo a mis estudiantes esto es un truman show el real world está allá entonces como que también tenemos que pensar eso hacer pensar a nuestros estudiantes eso pero predicar con nosotros también como investigadores hacer que una pero que yo creo que en eso como escuela hemos ido avanzando y haciendo cosas sé que algunos como muy fuertemente pero creo que son impulsos estas situaciones como interesantes porque digamos porque hay alto sabemos cosas súper interesantes que podríamos seguir impactando no solo en los índices sino que muchas gracias muchas gracias yo quería comentar esto de lo justo lo que dijiste al final que es cierto que la difusión es importante y la participación en política pública es importante y que quizás no lo hemos hecho suficiente pero si yo creo como que nosotros los académicos también tenemos un talento especial o una habilidad que está la adquirida no sabemos que es de de entender los problemas y de generar ese conocimiento igual nuestro rol si bien estoy de acuerdo que hemos participado un poco en la política no podría estar más de acuerdo es cierto pero tampoco debemos olvidar que es importante mira te lo digo porque en educación pasa mucho que tú dices mira hay esta evidencia no sé qué y te dicen ay pero eso no es en Chile entonces yo ¿qué hago? replico les eras de otras partes que me sirven para publicar pero no me sirven tanto ¿entendés? y después le voy a la profesora y le digo ¿sabes que sí? en Chile también y esa parte no la puede hacer más nadie eso no lo puede hacer nadie la parte participativa en la política nosotros podemos nuestros alumnos lo pueden hacer nuestros magísteres lo pueden hacer pero los académicos que están haciendo la investigación solo nosotros podemos generar ese conocimiento local con el cual le vamos a ir a decir a la persona ¿sabes qué? que sí que sí funciona que aquí también se puede etcétera entonces si viene yo pienso por ejemplo en nuestros magísteres siempre pienso en ellos participando en la parte de la política en la parte del diseño y en nuestros licenciados también y nosotros también obviamente pero yo creo que esa parte no la puede hacer nadie entonces el ICIC tú dices no solo de los ICIC pero yo creo que esa parte es importante porque con eso tú vas y le dices ¿sabes qué? perdón si tú lo haces lo estás haciendo a sabiendo es que no funciona y eso y ahí hay que ser y ahí hay que ser sí a eso voy también hagamos ICIC pero pero vayamos a tirar los ICIC también a mostrarle a la gente que y nuestros egresados de magísteres y de licenciatura preparémonos para poder discutir y cuando estén en esa comisión en esa fundación en ese asesor de no sé qué político preparémoslos para que puedan ellos claro ¿no? ¿quiénes? ¿quiénes? ¿los alumnos me traen? el producto de esto yo quería decir algo que lo he notado me gustó este momento los conocimientos que tenemos hemos tenido cuatro grandes reformas sociales muy duras en este periodo que han causado mucha tensión social y tenemos muchos conocimientos en psicología acerca de esas cuatro reformas de las cosas que se pueden hacer o las que no se pueden hacer y yo siento claro que hay que ir modelando una manera de que esos conocimientos sean puestos en evidencia ya noté acá por ejemplo una que a mí me ha afectado mucho porque pedí mucho por ella que la reforma educacional la primera parte de la reforma educacional que mucha gente lo ignora es la educación preescolar ¿ya? y eso ocurrió en enero del año pasado y fue aprobado por unanimidad en el Congreso y que los medios de comunicación se portaron pésimo porque lo habían puesto en la portada lo habían puesto en enero lo habían puesto en grande por unanimidad el Congreso aprobó lo más importante de la reforma preescolar o sea la reforma educacional que es la modificación y el acceso universal a la educación preescolar un acceso no es cierto que estaba limitado a un 20 un 25% y que hoy día ya llegó en la casa anterior a 50 49 y que lo más probable es que en esta casa que viene ahora va a llegar a 60 a 57 por ahí se calcula que va a llegar o sea tú vas creciendo pero sabemos por ejemplo que tenemos muchos alumnos por educador vinieron hace años atrás la gente de Harpa hizo un análisis de esto los expertos pero lo podían haber hecho los expertos de esta escuela no lo mandaban gente de Harpa dando cuenta que la relación entre educadora y niños confabulaba que la ocupación del tiempo el 70% era en hábitos y no había trabajo de estimulación sobre todo en los más grandes chicos que los tiempos por ejemplo de permanencia de la cuna no podía ser más de 4 horas bueno todas esas cosas que lo tiene la literatura y son casi todos psicólogos y psicólogas que lo han investigado sobre todo en Inglaterra que se ha hecho mucho estudio en torno de esto también me acuerdo Crispi que dirigía la comisión de infancia que murió después en ese periodo muy joven el economista traía todo ese bagaje de Inglaterra de las investigaciones sobre todo en esa lacuna y yo creo que lo hemos usado muy poco muy poco claro a lo mejor tú tienes razón no le corresponde un investigador de la escuela utilizarlo pero cómo hacemos que ese conocimiento se ponga con fuerza cuando se discuten las políticas yo la única vez que lo he visto en la comisión de infancia con Crispi que yo creo que no sé si la mitad tengo que equivocar pero por lo menos 7 personas eran psicólogos fue impresionante tú lo veías sentado y bueno la gran mayoría de mujeres y era impresionante con mucha fundamentación porque eran muchas de las escuelas o otros lugares el conocimiento de la política es que yo muchas veces echo de menos quién conoce la reforma quién de los alumnos de quinto año conoce la reforma quién de los alumnos de magister la alumna de magister conoce la reforma y después habla sobre él pero no conoce la reforma mi hija estudió que es un parvulario en la Alberto Hurtado en un momento que estaba muy bien no sé dónde estaba la subsecretaria actual nunca lo hablaban de la política nunca nunca lo hablaban de Chile que se contigo no lo hablaban de cómo se construyó la política pública así que digo un solito si te viene a meter aquí a poner ladrillos o a construir la política te viene a meter a construir la política desde el territorio si uno conoce el macro cómo va a entender que el micro tiene sentido ahí yo creo que tiene que haber no le corresponde a la investigadora pero le corresponde a otros académicos que tengan mayor conocimiento sobre eso lo que se llama lo que se llama es que quiero agradecerles mucho haber avanzado esto también me llamó profundamente la atención y lo encontré pero de primera es importante lo encontré muy muy bueno realmente la gracia va como al corazón de mi interés que esta relación entre bueno me recuerdo tener mucho con los distintos niveles de los circulitos pero si es esto o sea la persona humana el contacto que pone en el familiar el otro porque tenía armas o de la barra no sé y después el exo y el macrosistema con sus políticas y todo yo digo yo encuentro tan importante hacer esas relaciones hacer esas relaciones entre estos macrosistemas y la persona humana por ejemplo las políticas públicas y lo que pasa y con la persona humana porque esas marcas políticas crean contextos porque crean contextos materiales y también sociales entonces suceden y entonces encuentro también muy interesante en las distintas ponencias es un poco investigar las combinaciones con las interacciones entre eso porque no es tampoco algo mecánico o sea por ejemplo el tema vivienda que es donde está haciendo esa investigación es muy tan bacana tampoco es tan mecánico porque hay familias que por ejemplo hay que en estilo aparental es muy positivo y también hay si de repente se identifican un poco porque hay familias súper lindas también entonces bueno y ahí yo creo que la cosa va bien pero ese contexto y familias con estilos aparentales negligentes pasan cosas terribles o así entonces pienso que estudiar como las interacciones y combinaciones entre distintos niveles también es algo como bien importante y no restringirnos solamente quizás al nivel en que estamos acostumbrados y con lo que como el micro de alguna forma la humana y el micro lupo y ahí y creo que es tremendamente incidente entonces no sé pienso eso y eso también es un esfuerzo interdisciplina importante y bueno el desafío de tratar de hacer esas cosas y de investigar estas cosas que tienen incertidumbre de la sociedad bastante grande dentro de instituciones que nos exigen muchos productos y mucha certeza nosotros vamos a investigar cuestiones que son complicadas que cuesta todo cuesta entonces también hay un desafío yo creo de ver cómo podemos quizás articularnos para poder investigar estas cosas a pesar de que son realmente yo puedo utilizar el desafío entonces no sé a mí me hace pensar mucho y me hace me da ganas de seguir conversando con ustedes muchas gracias esta vez el inicio de muchas conversaciones es una muestra de lo que hacemos no es al azar este grupo de personas digamos Benito es el más visible el que tenía las manos en el barro pero también aquí quería reflejar lo más clínico lo más individual cómo se ha afectado también por la identidad el desarrollo el desarrollo humano y lo macro cómo entendemos la sociedad nuestra cultura cómo nos organizamos como comunidad todos esos son ámbitos en que nosotros como psicólogos nos interesamos y estamos abiertos a descubrir nuevas cosas y aportar a la sociedad y es una invitación a ver cómo lo vamos a hacer y aquí siguiendo mi pauta le agradecemos su participación en especial a los expositores a quienes daremos entrega en un regalo que voy a tener que sentir tal mismo de lo que también que no es cualquiera es colaboración del huerto de San Francisco que es el huerto que tenemos aquí de nuestra universidad simbólico para que lo lleven a sus casas vamos a ver lo pueden elegir lo siento y muchas gracias a los siguientes foros que van a ver el lunes en la ecología humana yo sí quiero hablar sobre la construcción de nuestra casa común con el servicio ético con el medio ambiente y el desarrollo humano y a los sin ella la destrucción de los dos muchas gracias aplausos 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 aplausos